En otro ámbito informativo, trabajadores del sector público de la provincia de Chiloé se unieron en una marcha convocada por la ANEF por más de una hora, exigiendo una respuesta del Ejecutivo a sus demandas. Cerca de 300 funcionarios públicos de distintas entidades realizaron una marcha pacífica a eso del mediodía por las principales calles del centro de Ancud, en el marco de la movilización nacional convocada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF. Cabe precisar que la mesa del sector público convocó a un paro debido a que el gobierno, según sostienen, no ha dado respuesta al petitorio que este sector hizo hace casi dos meses en el Ministerio de Hacienda, que incluye un reajuste de un 8,8%. El objetivo es, como varios saben, la negociación que se está llevando a nivel nacional por la mesa del sector público, que agrupa 14 organizaciones, dentro de las cuales están la ANEF, el Colegio de Profesores, Asistentes de la Educación, los trabajadores del sector municipal. Esa es la principal convocatoria, hacer el llamado y a protestar en las calles con fuerza de lo que estamos exigiendo es lo que vamos a pelear. ¿Hay alguna suerte de calendario de actividades que tenga empezado a hacer de continuar este tipo o de no responder a las demandas que usted exige? Por ahora no, porque como la decisión la toman también a nivel central, nosotros esperamos cuánto es lo que se corta a nivel, digamos, de la mesa en sí. Y en base a eso nosotros vamos tomando determinaciones aquí en la provincia. Recalcar de que hoy día se movilizó a Ancú, Castro y Quellón. Y que las comunas, las otras comunas aledañas se movilizaron hacia esas comunas. ¿Cómo encontraste la respuesta hasta el momento de los gremios acá? Por lo menos lo que se vio aquí en Ancú, se vio a bastante gente. Sí, bueno, uno siempre espera que, como los trabajadores somos muchos más, espera también tener muchos más de trabajadores. Pero también, como estamos en Chiloé, también la realidad es otra. O sea, tú ves que el clima de repente no nos acompaña. También hay que decirlo, algunos dirigentes no hacen su trabajo y no convocan a las bases, pero eso es lo de menos. Yo no puedo criticar a mis compañeros dirigentes, sino que hacerle el llamado para que estén atentos y la próxima vez saquen la gente a las calles. Bueno, hoy día tuvimos una actividad con trabajadores que son esencialmente solidarios con su gremio, que debió haber sido de mucha más convocatoria. Esto, en el día de ayer, se realizó una convocatoria de amplio espectro por parte del presidente de la CUT. Nosotros, como empleados públicos que estamos afiliados a través de la ANEF en la CUT, asistimos a la marcha. Debieran todos los empleados públicos tener conciencia de que la próxima semana lo más probable es que se vuelva a hacer el llamado, pero necesitamos participación masiva en este tipo de actividad. Los insto a todos los trabajadores y trabajadoras a que nos acompañen porque son reivindicaciones que a todos nos interesan. Es básicamente lo que nosotros necesitamos y queremos esperar buenas noticias en relación a nuestro reajuste, a la estabilidad laboral que se está solicitando y tener una justa remuneración en relación al sector privado. Y además, como organismo fiscalizador, tener una igualdad con el Servicio Puesto Externo o Contraloría General de la República. Un llamado también de solidaridad a los compañeros municipales que ya llevan cerca de 10 días en un paro nacional que esperamos se resuelva a corto plazo. La ANEF estimó en un 90% la adhesión de los funcionarios públicos al paro de advertencia de 48 horas que culmina durante el transcurso de este viernes.